La clave es uno con otro ¿Vale? Tienes prisa La clave tiene que dar ni uno Agacha Pero tienes que agachar la cabeza Pero agacha Agacha la cabeza No, no, no Hostia, me quedas en la puta colada A ver si vas a ir a dar tonto ¡Las demás! ¿Estaba más fuerte? ¿Pero, que tú intenta nada? ¿Tienes lo深rio? ¿Lo van a jugar, que alguien? No, que yo tan fuerte no dé ¡Gracias!